Hola traders, soy Francisca Serrano de Trading y Bolsa para Torpes desde Santorini Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que voy a analizar Amazon y sus posibles competencias Enseguida vamos a profundizar en el tema, pero antes déjame recordarte que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para que te avisemos de cada nuevo vídeo y para que nuestra comunidad sea cada vez más grande No te quedes a medias, visualiza el vídeo al completo porque todos podemos aprender muchísimo del contenido del cual hoy te voy a hablar Es posible que Jeff Bezos se haya lanzado al espacio, pero Amazon está teniendo un año para olvidar Las acciones del gigante minorista en línea han ganado menos del 2,5% en lo que va del 2021 y se ubica cerca de la parte inferior de las actuaciones de los reyes de los reyes de las acciones, que no son otras que las FAN Aunque las FAN han tenido un rendimiento muy inferior al índice SP500 hasta la fecha Es raro ver que la mayoría de estas acciones se quedan atrás del índice principal Han sido el principal motor de crecimiento de la economía durante muchos años Pero el desempeño de Amazon muestra que hay algunos puntos débiles en su armadura Incluso cuando el mercado que domina está en auge La pandemia es verdad que proporcionó un catalizador masivo para varias industrias Pero pocos se vieron más afectados que el comercio minorista en línea A finales del 2018 el comercio electrónico representaba el 9,6% de las ventas minoristas totales A pesar de este fabuloso crecimiento, la mayoría de los analistas no esperaban que el comercio electrónico superara el 15% de las ventas minoristas totales, en este caso en los Estados Unidos Y que no llegara hasta el 2025 Pero el COVID-19 cambió completamente esta perspectiva Así que aquí ocurrió que en el segundo trimestre del 2020 Las ventas en línea aumentaron casi el 16% de todas las ventas minoristas de este país Con los consumidores adhiriéndose a las medidas de cuarentena El comercio electrónico era la única vía para que muchos adquirieran artículos esenciales Así como artículos no tan esenciales Ahora las ventas de comercio electrónico se han reducido, es cierto Pero permanecen en niveles elevados Y lo que es más importante, están aumentando año tras año Por supuesto, la pandemia no ha terminado Al menos no todavía cuando hago yo este vídeo Estamos empezando a ver un regreso, digamos entre comillas, a la normalidad Pero esta tendencia al comercio electrónico llegó para quedarse Ante esto recordemos como Amazon interrumpió toda la economía Pero enseguida te lo cuento Pero antes deja que te haga una parada técnica Para pedirte que nos apoyes en esta comunidad que está en crecimiento Y que solo quiere colaborar con aquellos que se inician en este mundo de la bolsa El trading y las inversiones Solo te pido que te suscribas, que toques la campanita y todas las notificaciones En el 2021 el gigante minorista en línea controlará el 50% del volumen total de mercancías brutas de comercio electrónico en los Estados Unidos Ahí es poco Para darte una perspectiva, Amazon tiene casi 10 veces el volumen de comercio electrónico del minorista más grande que le sigue En este caso sería Walmart Ahora, enfrentarse cara a cara contra Amazon en el espacio del comercio electrónico es inútil Es algo así como si Danny DeVito se subiera al ring para pegarse con Mohamed Ali Pero en un mundo de comercio minorista en línea, en auge, hay un pequeño que creo que puede enfrentarse a Amazon Y ese es Chewy La plataforma de productos para mascotas de comercio electrónico se lanzó en el año 2011 Su sitio tiene más de 45.000 artículos Que van desde alimentos como juguetes y medicamentos para perros Pero lo más importante es que una de las pocas empresas del planeta que Amazon no puede dominar Y eso se debe a que Chewy se centra en un nicho de mercado único Pero en crecimiento, que no es otro que el cuidado de las mascotas En el primer trimestre las ventas de envío automático aumentaron en un 34.4% En lo que va de año, este juego anti-Amazon ha visto aumentar sus acciones en un 18% En línea con el SP500 y más de 7 veces el desempeño que ha hecho la compañía de Amazon Por esto, debemos estar en constante estudio y evaluación de los mercados para asegurar Las mejores oportunidades en el mejor momento Con la reapertura de la economía, las acciones de Chewy han bajado un 30% desde febrero Pero para Regenbaum eso es solo una señal de que el mercado no comprende el poder de permanencia De la compañía El aspecto tal vez más subestimado del negocio de Chewy es su programa de entregas automáticas Los clientes se inscriben para recibir entregas programadas regularmente De comida para perros, arena para gatos y otros productos que saben que van a necesitar Así que la compañía que hace recompensa a estos clientes con descuentos Ahora la empresa se está expandiendo Lo está haciendo más allá de sus raíces minoristas de comercio electrónico Hacia servicios como la telesalud Debería surgir como una plataforma de productos y servicios de mascotas El Evita ajustado de Chewy O ganancias antes de intereses, impuestos y depreciación y amortización Podrían aumentar a más de 200 millones en 2021 Y luego duplicarse en 2022 Impulsado por numerosas oportunidades de expansión de margen ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Sabías de la importancia que tienen las empresas de, digamos, mascotas en el mundo? Supongo que si tienes una sabes perfectamente de lo que hablo ¿Conocías esta empresa? ¿Ves un filón de mercado en estas empresas que están ahora haciéndole la competencia a Amazon Pero en un sector muy especializado? Cuéntame tus ideas Cuéntame en qué estás invertido Cuéntame si conoces alguna empresa que podría dar el boom más adelante También cuéntame si sabías algo sobre este tema o si te gustan las acciones Si te gustan, pues lo dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Y no dejes de apuntarte al curso gratuito 100% del canal Buena inversión Y un saludo muy grande Desde uno de los máximos paraísos que hay en la tierra Que es la maravillosa isla de Santorini en Grecia Espero que vuestro trading y vuestras acciones Os permitan llevar la vida que buscáis Un saludo muy fuerte Hasta luego Chao